¡Hola buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Assassin's Creed Odyssey. Bueno chicos, estoy grabando este capítulo justo después de grabar el anterior porque no quiero perder el hilo, ya que tenemos varias misiones en marcha. Tenemos por ejemplo estas tres, pero también tenemos en la que teníamos que venir a buscar algo en el fuerte aquí. ¿No? Entonces, como estoy viendo que no hay muchas ubicaciones aquí a la izquierda, creo que voy a venir aquí directamente a esta ubicación especial que me apetece. Vale, vamos a ir para allá y después ya vamos yendo a hacer las misiones. Más que nada, porque chicos, el capítulo de ayer quedó, o sea, de antes de ayer, avanzamos mucho, pero la isla esta tiene mucha historia. O sea, yo creía que era más pequeña, sinceramente. No pensaba que iba a tener tanto punto, ni que nos hicieran ir a tanto sitio, ni nada. Esta misión que tenemos aquí ahora activa es la última que hemos hecho, la de los ingredientes, con el elixir, pero esa yo creo que va a ser una misión troll, eh. Os voy avisando. Típica misión troll en la que el elixir luego no vale para nada y bla bla bla. Bueno, esto no sé que nos vamos a encontrar aquí, pero buena pinta no tiene, desde luego. Bueno, tiene muy buena pinta. No sé si lo estáis viendo, la niebla que hay alrededor y todo. Aquí vamos a tener que hacer una caza de un animal. Así, seguro. Templo petrificado. Vale, chicos, no sé qué es esto. Esta zona le da miedo a fogos. Y no puede seguir. Qué bueno, gente. ¿Y por qué no podemos subir por aquí? Aquí no puedo entrar, eh. Qué movida, tío. Por aquí, quizá. No, tampoco puedo entrar por ahí. Ostras, chicos. Oh, ya sé lo que es esto. Gente. Gente. Ya sé. Tenemos un montón de misiones aquí también, eh. Vale, chicos, esto es Medusa. La gente petrificada. Ostras, esto va a estar muy guay. Vámonos. La zona es... La zona de Medusa. ¿Veis toda la gente convertida en piedra aquí? Qué fuerte. Venga, chicos. Vamos por aquí. Ruinas pavorosas. Vale, perfecto. Bueno, en principio, chicos, esta ubicación estaría... Eso ya lo hemos desbloqueado al menos el viaje rápido. Luego tendremos que venir aquí, seguramente. Pero si están convirtiéndose en piedra, esto tiene pinta de que va a ser Medusa, chicos. Guapísimo. Esto va a estar muy guay. Ruinas pavorosas. Hombre, está muy bien que compensen, de alguna manera, los viajes que te pegas, ¿no? Voy a venir aquí. Vamos a activar ese viaje rápido y vamos a volver hacia atrás, chicos. Vale, vamos a volver hacia atrás porque, teniendo ya el viaje rápido aquí, no merece la pena que sigamos dando vueltas sin sentido. Vamos a ir a activar las misiones de la zona... Bueno, es que claro, hemos dicho que la zona de allí la íbamos a dejar para el final. Y todas estas misiones se me han activado en la zona del este y yo la zona este la quiero dejar para el final. Toda la zona esta de aquí la quiero dejar para lo último porque está ahí la guerra, ¿sabéis? Y la guerra la quiero hacer al final, no la quiero hacer ahora. Entonces, bueno, podemos seguir por aquí, sí. Luego ya cuando volvamos hacia atrás haremos las misiones que tenemos ahí pendientes. Pero seguramente estas misiones no sean muy largas, chicos. Pero, pero, pero que no lo sean. Así podemos hacerlas todas hoy. Creo que vamos a enfrentarnos a Medusa, chicos. Si no es hoy, será pasado mañana. Vale, tenemos ahí, yo creo que eso es otro fuerte. Así que eso también será, como siempre, chicos. Un fuerte de estos largos y que son todos iguales. Voy a venir aquí, ¿vale? A la ciudad, chicos. Porque no merece la pena que hagamos ubicaciones ahora. Ahora mismo no merece la pena porque puede ser que nos las pidan para las misiones. Entonces es innecesario. Vamos a activar las tres misiones que hay aquí. A ver qué nos piden. Que seguramente una de las misiones sea, tenga algo que ver con lo de Medusa. Pero segurísimo. Lo digo yo ya. Ereso. Nueva ubicación descubierta. Y hay una atalaya al final del pueblo. Vale. Tres misiones hay aquí, ¿eh? Cuidado. A ver, habrá una buena y el resto que serán de relleno, me imagino. Aunque son tres misiones, chicos. O sea, es mucha tela. Vale, ¿aquí qué está pasando? La primera. ¿Qué pasa aquí? Una, mis tíos. Los dioses existen. ¡Ayúdame, por favor! ¡Calla, serpiente! ¿Qué pasa aquí? Llevaremos ante la justicia a esta malvada. No es cierto lo que dicen. Creen que sacrifiqué a mi Ligeia, a la criatura del bosque. Cierra tu maldita boca. Esta mujer perversa está compinchada con el pavor reptante. Yo creo que está asustada. Por favor, la criatura se llevó a Ligeia. Si muero, ¿quién la salvará? La salvaré. Salvaré a Ligeia y mataré a cualquiera que trate de impedírmelo. ¿Qué estás diciendo? Te llevará al templo petrificado y a una muerte segura. ¿Qué es exactamente esa criatura? Malvada. Despiadada. Misteriosa. Debemos matar a esta joven antes de que nos eche encima el pavor reptante. El bosque en el que habita la criatura. ¿Dónde está? Ya hemos estado allí. Más allá del templo petrificado. Un lugar encantado y sombrío, lleno de piedras malditas. En el centro hay unas antiguas ruinas, de las que pocos regresan. Has mencionado a Ligeia. Es... Es hermosa. Agraciada. Una hija de Artemisa. Además es valiente, no como yo. ¡Qué macabra recompensa te ofreció la criatura por su alma! Está viva, mis tíos. Lo sé. Vale. Tenemos que irnos ya. Sígueme. Cuidado. A esta gente le mueve el miedo. La joven viene conmigo. No os interpongáis en nuestro camino. Te ha hechizado con sus palabras, mis tíos. Teníamos que haber pillado el elixir, chicos. ¡Cingadanos, protejamos la ciudad! Estas intrusas tienen que morir. Escóndete en el templo. Yo me encargo de esto. Alas, por instigador vas a caer el primero. Yo me encargo de esto. Vale, habla con la mujer. Chicos, no voy a hablar con ella. Quiero el elixir por si acaso primero, ¿vale? Vamos a hablar con este de aquí. Si pagas, ayudaré. No pierdas la esperanza. Tu amigo podría seguir vivo. ¿Por qué no mandas a alguien a buscarlo? Gracias, forastera. Seguiré aferrándome a mis esperanzas. A lo mejor tienes experiencia buscando cosas. Depende del puerto de origen del barco. Zarpó de Macedonia. Si me ayudas a encontrar a mi amigo, puedes quedarte con las obras de arte que llevará. No te prometo nada. El mar es vasto y voraz. Necesitaré información para ponerme en marcha. Me dijiste que Galar no zarpó de Macedonia. ¿Podría haber atracado en otro sitio? No. Debió de atraparlo alguna tormenta. Si estaba lo bastante cerca de la isla, tal vez se refugiaran en una bahía. Yo miraría en la costa. Las obras que mencionaste parecían valiosas. Galar no es tratante de arte. Lo mandé a Macedonia para comprarlas en mi nombre. Parte de la diversión consiste en no saber qué va a traer. Vale. Tengo bastante información. Espero que el mar me proporcione más información que no. Guay, porque hemos venido aquí antes que a Macedonia. Y hay que ir a Macedonia. Estaba volviendo a jugar en Lesbo. Su barco podría estar parado en la orilla del valle petrificado. Puedes encontrarlo en la bahía de las tormentas. O sea, que será aquí, chicos. Vale. Perfecto. Vamos a activar la siguiente, ¿vale? Iré a ver en la bahía de las tormentas. Espero que haya sido a contra. Tienes peor cara que este pescadito apestoso. Normal que la tenga. El inútil de mi hijo se fue con el barco y debería haber vuelto hace horas. Seguro que está flirteando con esa chica de Mitilene. Lo más probable es que se haya despistado con la hora. Acabará volviendo. Claro, hombre. Claro que acabará volviendo. Pero lo necesito ahora mismo. Todo este pescado no se va a limpiar solo. Oye, ¿tienes tiempo para un recado? Ve a buscar a mi hijo a la bahía que bordea el Valle Petrificado y la Perla Antigua. Y cuando lo encuentres, dale un susto para que se entere. Te pagaré. Lo haré. Bien. Encuéntralo. Y yo le curtiré el lomo. ¿Dónde está esa bahía? La bahía del pescador está al noreste de aquí y recorre la zona central de la isla. No tiene pérdida. Vale. Háblame más sobre la chica. No sé. Es una chica guapa de la escuela de Mitilene que no hace más que hablarme de historia y de poesía. Por ella mi hijo tiene la cabeza en las nubes y no se centra en el trabajo. Vale. Pues le voy a buscar. No vas a de echar la sidia a buscar a tu hijo. Procura hacerlo. No hay problema. Le vamos a buscar y ya está. Lo pagará caro por llevarse el barco. Vale. Hay una bahía aquí. Vamos a venir. Joder, chicos. Tengo un lío ahora mismo. Vamos a ir a la atalaya esta. Venga. Hora de buscar la bahía del pescador. Estoy liado porque tenemos muchos frentes abiertos. Hemos abierto demasiados. Y si vamos a enfrentarnos a la medusa me interesaría tener el elixir. Así que vamos a... En vez de hablar con esa mujer... Vamos a hacer esto. Vamos a hacer las misiones que tenemos pendientes por ahí arriba. Y luego podemos ir a por la medusa. Y la bahía en la que nos están encargando. Que busquemos al del tratante de arte está cerca. ¿Entendéis? Vale. Podemos ir aquí. Vamos a venir a esta ubicación. Que yo creo que será aquí donde tenemos que ir, chicos. El hijo de un pescador de lesbos ha desaparecido al noroeste de Perla Antigua. En las aguas de la bahía. Vale. Pues ahí es, chicos. Seguro. Tenemos que ir a esa ubicación de ahí. Hacemos esa ubicación. Después hacemos lo de la Perla Antigua. Que tenemos que ir para conseguir... ...alguna que otra cosa. De una misión que teníamos ahí. Hacemos la del elixir de la piedra. Y solucionamos todo. Hacemos todo del tirón. ¿Vale? A ver si podemos hacer hoy todo lo que falta de la isla. Vamos atentos por aquí. Porque en cualquier momento nos puede salir que está aquí el hijo del pescador. Y nos puede decir Icaro dónde está. ¿Sabéis? ¿Veis? De hecho está aquí. Míralo. Ahí está la valla del pescador. Vamos. Ahí está la valla del pescador. Vale. Vamos a tirar una... ...flecha fantasma. Muy bien. No he podido cargarme al tiburón. No hay problema. Es un tiburón élite, ¿eh? Ahí está el barco. Pero, ¿dónde está el hijo del pescador? Se lo ha comido un tiburón. Gente. Hay sangre en el agua. Perfecto. Mata al animal. La pena es que no podamos domesticar un tiburón, gente. Sería muy grande, ¿eh? No me digáis que no. Aleta de tiburón. Vale. Ojo que aquí hay algo. Es el hijo del pescador. El hijo del pescador. Parece que se enredó al intentar sacar una carga de peces muy pesada. Se resbaló. Y el peso de la red lo arrastró al fondo. Ah, es verdad, chicos. Que tenemos respiración infinita porque llevamos la lanza de Poseidón. ¿Sabéis? O sea que podemos estar aquí hasta la eternidad. ¿Veis que no baja lo del agua? Eso es muy cheto, ¿eh? Vale. Perfecto. Vamos a ver. Habría que volver. Pero como tenemos que volver también para ir a la isla, vamos a venir a Fuertebrisa. Que para eso vamos a utilizar la drastia al viaje rápido. Y vamos a pillar allí porque allí teníamos algo que nos pedían para otra misión también. No recuerdo qué era. ¿Ya? ¿Ya puedo viajar rápido? Madre mía. Lo que le ha costado, chicos. Vale. Pues voy a recoger lo que tenga que ser en Fuertebrisa. Y ahora vemos cuál es el siguiente paso. Yo creo que el siguiente paso... Las misiones del lado derecho, quizá. Deberíamos hacer. Vale. Deberíamos salir del bar. Venga. Voy para allá, chicos. Que me lío y... A ver si encuentro lo que estamos buscando. Vale, chicos. Debe de ser el Fuerte de Brisa. Pero estamos en el Fuerte. Y hay que intentar conseguir eso. Voy a intentar conseguirlo... Sin llamar la atención. Claro, yo he dicho intentar, no que lo vaya a conseguir, ¿sabéis? Pero bueno, por intentarlo no se pierde nada. Tenemos aquí también al mercenario, así que... Vamos a estarnos quietines. Por si acaso, vamos a poner aquí una trampa. Que no me fío. Porque es que esta ubicación ya la hemos hecho. Es el rollo. Pero bueno. Yo creía que iban a seguir aquí... Los... Enemigos... Muertos, chicos. Pero no. Las medicinas están en la casa del líder. Vale, vámonos de aquí. Ahora hay que ir a la casa del líder. Pues nada, vamos ahora a salir del Fuerte. Perfecto, ya hemos salido. Y vamos a venir ahora, pues... A esta parte de aquí. Deberíamos venir por aquí abajo. Hacemos esto. Y venimos aquí a la atalaya esta. Aunque claro, tengo ahí misiones y todo. Lo voy a hacer porque nos pilla de camino, ¿vale? Así que venga, chicos. Nos vemos ya por aquella zona. Vale, gente. Cueva del lobo blanco. Vamos a intentar capturarlo, de hecho, ¿vale? Tengo que intentar a ver si lo consigo. Ah, pues no hay un lobo blanco. Cállate. Yo pensaba que había un lobo blanco aquí. Pero va a ser que no. Estaría muy bien a ver si hubiera un lobo blanco. Está muerto ahí en la entrada. ¿Lo habéis visto? Vale. Vamos a la siguiente ubicación. Que es la de aquí abajo. Esta está aquí al lado. Vamos aquí, luego ahí. Y luego ya para arriba, ¿vale? No, es que ya va muy, muy de camino. Es que si no... Si da la casualidad de que encima luego no necesitamos venir aquí, pues habremos triunfado. Esa es la cosa. Para ello hay dos jabalíes. Al estar perdido de Poseidón. Encuentra la tablilla. Me dará que está por aquí arriba. ¿No? Vale, y el siguiente punto... Aquí enfrente. Vamos, chicos. Paso de los... De los guarros estos, ¿sabes? Los jabalís en realidad... No actúan como actúan los de aquí. A ver, te pueden atacar, claro. Por supuesto. Pero normalmente huyen, chicos. O sea, no es normal que te ataquen así. De hecho, la mayoría de los animales salvajes normalmente huyen ante la presencia de una persona. Lo que pasa que, bueno... Es un juego, ¿no? Entonces hay que darle la diversión y el toque de... De esa dificultad. Vale, estamos aquí al lado de la ciudad esta, realmente. No sé por dónde podemos entrar, pero lo que sí sé es que no tengo ni idea de lo que hay que hacer aquí. Robar un tesoro. A tanto enemigo para robar un tesoro, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? Vale, aquí se va a liar. Vamos a hacer un corte. Vale, ya está. Todo solucionado. Nos hemos cargado a todo el mundo. Ha subido un poco aquí el precio por nuestra cabeza. Pero hemos hecho la ubicación. Vamos a ir ahora a aquí. A la tala ya está aquí. Venga, chicos, que queda poco. Vamos a intentar hacerlo todo hoy, ¿vale? Espero poder. Espero poder. Mitilene. Perfecto. A ver, lo bueno es que esto va a ser una ciudad. Ya tenemos uno de los puntos de interés. A ver qué misiones nos piden. Esa es la clave. Vale. La casa del líder la tenemos que hacer para una misión que ya tenemos activa. Así que dudo mucho que tengamos que hacerlo con otra. Pero por si acaso, antes de hacer nada, vamos a... A hablar con la gente de las misiones, claro. No vaya a ser que luego nos encontremos con una sorpresa. Desagradable. Que tenemos que volver a matar al líder y se vuelve a liar. Claro. Esa es la cosa. Vale, perfecto. Templo de Artemisa completado. Ya podemos viajar rápido aquí. Tenemos dos misiones. Vamos a ir a por la primera. Esto será la casa del líder. Así que venga, vamos para allá. Vamos aquí al lado. Me parece que el pescador puede seguir esperando a su hijo. Que su hijo no le va a responder, ¿sabéis? ¿Qué te pasa? Cálmate y dime qué ha pasado. Mi marido. Llega tarde. No, ha desaparecido. Estaba con un amigo rastreando a un lobo gigante al sur de Mitilene. Crían su piel. Ojalá sea un buen cazador. Sin certezas. Solo puedo preocuparme. Si tú lo dices. ¿Puedo pagarte para encontrar a mi marido y matar al lobo gigante? ¿Por qué tengo que matar al lobo? Puedo limitarme a traer a tu marido y a su amigo. Si no lo matas, esos idiotas seguirán detrás de él. Esta pesadilla tiene que acabar ya. Te daré el casco de mi marido como pago. Encontraré a tu marido y mataré al lobo de una vez por todas. Gente, acabamos de venir de allí. Es que hoy estoy teniendo mala suerte con esto. Y lo voy a matar con un hacha. No te preocupes por las flechas. Vale. La bahía de los amantes. Al sur de la bahía de los amantes. O sea que tiene que ser aquí. Ah, no. Que es que hemos completado una misión sin saberlo. Vale, vale. Muy bien, chicos. Vamos a activar esta misión. La casa del líder es esta. Vale. Vamos a activar primero... No hemos hecho todo, pero hemos bajado un poco el precio por nuestra cabeza. Que no está mal. Vamos a quemar aquí esto. Vamos a ver, por Dios. Vámonos de aquí, chicos. Que viene el mercenario. Vale, vámonos, chicos. Siguiente misión. Acantilado de no sé qué. Región descubierta. Ah, es verdad, chicos. Vamos aquí. Tenemos otro... Otro lugar de estos. De sincronización. Madre mía. No me esperaba que hubiera otro aquí al lado, eh. Acabamos de venir de uno. No tiene mucho sentido que haya dos juntos. Pero bueno, si lo quieren hacer porque... Les da... Vale, la misión... Después podemos ir a por el lobo. Después de esta misión. Me está matando al lobo, eh. Qué desgraciado. Chicos, voy a cargarme a este tío y vuelvo ahora. Vale, ya. Vámonos de aquí. A por la misión. ¡Mistios! Necesito pieles de las criaturas más temibles de la naturaleza. Osos. ¿Puedes ayudarme? Sí. Tengo tus pieles de oso. ¡Impresionante! Pocas personas se han enfrentado a la majestuosidad de un oso y viven para... Oye, pues qué bien que no las hemos vendido. ...es premiar tu valor con un peto. Vale. Chicos, conseguido. Vale, vámonos a la casa del líder. Vale, luego ya vamos a por el oso este que estamos buscando por ahí y todo eso. Vamos a hacer esta ubicación de aquí. Esta ubicación de aquí. Vamos a hacer la casa del líder. Venga, vamos poco a poco haciéndolo todo. Tenemos todavía tareita, eh. A ver, no sé qué ubicación es esta de aquí arriba. La verdad. No tengo ni idea. Y la casa del líder, hombre, esa sí va a estar guay. Es matar al líder de la zona. Vale, ojo. Chicos, no sé muy bien. Estoy apuntando por aquí. Pero lo que sí sé... ...es que aquí hay que robar dos tesoros y no sé dónde están. ¿Vale? Así de claro. Roba el tesoro. Uno y dos. Vale, aquí hay uno. Porque no sé dónde está el otro. Desde luego, ahí no es. De aquí no sé qué me está intentando marcar, chicos. Vamos a ver. Seamos sinceros. Ahí. Madre mía. Lo que ha costado. Imagino que será este, ¿no? Aquí hay un asesinato, de hecho. ¿Dónde estás, gente? ¿Eh? La loca ha estado escribiendo sobre el bosque petrificado. ¿De qué misión es eso, gente? Me estoy liando. Bueno, vamos a... ...a por... ...la casa del líder, ¿vale? Que tenemos varias cositas ahí que hacer. Tenemos que eliminar al líder. Tenemos que conseguir... ...cosas. ¿Vale? Así que venga. Deben de estar en alerta máxima. ¡Vale! Vale, esto ya estaría, ¿no? Pues ya estaría eso. A ver, misión cercana, chicos. Lo de la médica. Estas serán las medicinas que me pedían. Ya tengo lo que me pidió la doctora. Debería llevarlo todo al viñedo. ¿Qué dices? ¡Vale, chicos! Líder eliminado. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos esta ubicación de aquí. Y luego la del lobo. Pues venga, chicos. La ubicación de aquí, como va a ser de eliminar silos... ...la voy a hacer yo en un corte, ¿vale? Y lo dejo hecho, ¿vale? Vamos a confirmar que sea eso. Pero ya os digo yo... ...que casi seguro va a ser así. ¿Vale? Elimina tres silos, ¿vale? Nada. Eso lo hago yo ahora, en un segundo. Después de esto, vamos a la ubicación que hay ahí más arriba. Vale, chicos. Templo en ruinas. Hay una tablilla ahí y un tesoro ahí. Perfecto. Vamos a pillar tablilla y tesoro. Nos estamos hinchando a tablillas aquí, ¿eh? Eso nos viene bien para mejorar el barco. Madre, la que ha salido ahí. Vale, chicos. Voy a pillar aquí las cosas ya. Y ya me cargo yo al que queda. Vámonos a la misión del lobo, ¿vale? Que va a ser por aquí. Y así después venimos a esta. Que la tenemos ahí que pillar la recompensa. Venga, chicos. Vale. Estamos aquí. Ya nos está detectando... Este será el santuario que mencionó la mujer. Vale, vamos para allá. En teoría ya teníamos esto todo. Así que no sé... Muy bien qué hay que hacer por aquí. Vale, pues me parece a mí... Gente... Aquí hay uno. Lo ha matado el lobo. ¿Será este el marido? Sí, sí, la cueva ya sabemos dónde está. Sangre sigue por aquí. Por aquí... Qué guapo, ¿eh? Es enorme. Pero si están muertos... ¿Quién los mató a ellos? Anda. ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Una mujer me ha pedido que mate a un lobo y salve a su marido y a un amigo. Soy el amigo. Su marido ha muerto. Matamos a una loba gigante, pero estaba preñada. Un terrible error. No lo sabíamos. ¿Qué hay ahí abajo? Terminamos de desollar a la loba y oímos un aullido lastimero. Pero a su pareja hizo pedazos a mi amigo y luego me arrastró hasta aquí. Está esperando. Quiere venganza. Si no lo matas, moriremos. Te mereces ese destino. Lobo, es hora de cenar. Tengo trabajo que hacer. Es hora de que vuelvas a encontrarte con el lobo, por lo que hicisteis. Cazador, te presento al lobo. Lobo, cómetelo. ¿Qué? No, no lo hagas. Monstruo, tú... Qué guapo, ¿eh? Lobo bueno, lobo bueno, no. Que sepas que lo voy a domar. A ver, gente, lo voy a intentar. Perfectísimo, chaval. Perfectísimo. Encima ahora lo hemos hecho nuestro aliado. Qué guapo, ¿eh? Está muy guay el lobo este. No soy tu enemigo, claro. Si te he ayudado a que cenes. Y el de lobo gigante. Y mejor prueba que esta, no hay. Vale, chicos, vamos a volver con la mujer. Mejor prueba que esta, chicos, no hay. No hay ninguna. Pero antes vamos a ir a completar esta misión, que es una secundaria, ¿vale? Nos vemos allí ya donde la mujer, porque esta, la verdad, que no aporta mucho. Vale, gente. Ya estamos aquí. Y tenemos al lobo máster, ¿eh? El lobo máster, que es un crack. A ver si este nos dura, gente, porque me mola un montón. Es un élite. Vamos a ver a esta mujer ahora, que tenía el problema de la caza. Y el lobo está ahí arriba. Me da a mí que no, ¿eh? Pues es lo que hay. Oye, estaría guay poder montar en el lobo, porque la verdad que es casi igual de grande que el caballo, ¿eh? Fijaos qué guapo está. Está guapísimo. Guapísimo, guapísimo. ¿Cómo era esto, chicos? Ahí está. Vamos a hacer una foto, ¿eh? Por supuesto. ¿Cómo se hace esto? Miniatura, chavales. Guapísimo, ¿eh? Bueno, al final no he hecho la foto. Espérate, que la quiero hacer. ¿Cómo era esto, gente? Sí. Pero me sale. Bueno, dadme un segundo, que lo voy a hacer yo. Y después ya vamos a ir... Y después ya vamos a ir... A... Aquí. Vamos a venir a este punto. Luego aquí. Luego aquí. Tendríamos ya todos los ingredientes también. Y hablaríamos con la loca, ¿no? Que me imagino que ya sabéis quién es. Vale, venga. Vale, gente. Esta es la cueva, ¿vale? De los hongos. Vamos a cargárnoslo así. Porque no quiero poner en peligro al lobo. Vale. Objeto de misión, hongo de no sé qué. Vale, esto es que ya lo hemos pillado. Muy bien. Vamos al siguiente punto. En principio podríamos teletransportarnos aquí. Y estamos más cerca, chicos. Pillamos el que está justo aquí al lado y luego vamos al de ahí abajo. Yo creo que es lo más lógico. Que tardamos nada. Es que si de verdad hay un elixir, chicos. Si es de verdad que lo dudo. Ya somos. Me permite atacar a mi propio lobo, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Es porque está un poco... objeto de misión. Yo creo que es que es muy cheto. Además hemos pillado un lobo de misión, ¿sabéis? Vale, nos falta lo de ahí abajo. Que no sé qué es lo que hay que pillar. Caracoles cónicos. Caracolas, vamos. Venga, vamos por aquí. Estamos aquí al lado, chicos. Así que no hago el corte porque estoy aquí justo al lado. A ver, el vídeo va a quedar un poco más largo de lo habitual. 45 minutos o así. Pero... Tanto este como el anterior. El anterior, de hecho, no sé. El anterior se descontroló un poco porque repetí varias veces una misión. Y al final no sé lo que tardé. No tengo ni idea. Pero... Lo que sí... Os digo... Ostras, gente. Hay aquí tiburones, pero para... Para siete vidas, ¿eh? Vale, hay que salir del conflicto, ¿no? Pues vamos a hacer una cosa, chicos. Aquí me resulta imposible... Eliminar a los tiburones en el agua. Y fijaos el daño que me hacen. No puedo, no soy capaz, gente. Ya está. Madre mía, hijo. Vale, ahora hay que llevarle los ingredientes, ¿no? Venga. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde hay que ir? ¿Aquí? Ah, claro. Pues es que estábamos aquí antes. Vale, chicos. Voy a venir aquí primero. Estamos más cerca. Y después vamos al otro lado. Pero hago un par de cortecillos para llegar antes. Vale, ya estamos aquí. He encontrado el material. He encontrado el material. Gracias. Son objetos muy especializados. No los habría podido sustituir a tiempo. Oh, mis uvas a salvo. Me da la sensación de que eran lo único que te importaba de verdad. Claro. Sin uvas no hay trabajo. Al curar a los braceros has salvado la granja. Toma esto. Vale. Banda medicinal. Sí, sí. Misión completada que era lo que interesaba, ¿sabéis? Vale, chicos. Tenemos que venir aquí, pero está un poco lejos. Así que vamos a hacer otro corte y hacemos esta misión. Y ya lo que sería la parte de medusa y todo esto de aquí lo dejamos pendiente para el siguiente capítulo. Pero este lo vamos a completar ya porque estamos bastante cerquita. Aunque también, a ver, se nos va a ir un poco de tiempo. Pero deberíamos completar la misión del pescador para ver qué ha pasado y dejar solamente lo de medusa para el siguiente, ¿no? Sepáis, a ver qué nos dice el padre de que su hijo haya aparecido muerto. Se pensaba que estaba con una mujer por ahí de parranda y resulta que realmente el muchacho había muerto ahí en el lago. Lo vamos a hacer hoy también. Va a quedar eso. Va a quedar el vídeo un pelín más largo de lo habitual, pero bueno. No pasa nada. También así avanzamos un poco más en el juego, gente. De que llevamos muchísimos capítulos y avanzamos poco. Un pelín más largos, quizá los capítulos a partir de ahora y así avanzamos un poco más. Vamos a ver. La loca esta que nos cuenta. Aquí está, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora podré hacer un nuevo lote de elixir. Pero antes he de asegurarme de que sea apto para el consumo. El vial que tengo en la mesa es la última dosis. Lo he reservado para ti. No voy a beber nada que lleve hongos coprófilos de oso. No digas bobadas. Bébetelo y serás inmune a la petrificación. Yo no lo tengo nada claro. ¿Qué? ¿Crees que el elixir funciona, verdad? Sí. Si tiene los efectos que dices, sería imbécil si no lo bebiera. Sí. Bébetelo entero. Cuando probaba el elixir con sujetos vivos me di cuenta de algo. Todos nos convertimos en piedra al morir. No son estatuas, son mis hijos. ¿Qué te pasa, hija? Mata a la erudita chifrada en la escuela de Saffo. Ojo, con la tía, ¿eh? No me he enterado de qué ha pasado ahí, pero ha sido algo extraño, la verdad. Vale, no sé qué ha pasado aquí. Como que le he dicho que sí, que lo iba a beber. Y... Y de repente le ha cambiado la... No me he bebido nada. Y me ha ido a matar, ¿no? Ha sido muy extraño. Vale, chicos. Estamos aquí ya otra vez. ¡Vamos! ¡Vamos! Es igual que un mercenario, ¿eh? La tía de difícil. Y viene un mercenario también, claro. ¿Cómo no? Porque como... Vale, perfecto. Perfecto, chicos. ¡Madre mía! Bueno, en principio... Yo creo que nos podríamos ir de aquí. ¿Vale? Sí, nos vamos de aquí. Vámonos a ver lo del pescador, ¿vale? Por última vez. Vamos a ver lo del pescador. La verdad que... Quiero saber qué nos va a contar. Y ya, para el próximo capítulo, dejamos lo de Medusa y lo de... Y lo del resto. Hoy ha quedado el capítulo larguito, sí, larguito. Larguito de narices. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, chicos? Me tenía que pasar todo esto y han salido un montón de misiones. Yo no me esperaba realmente que salieran tantas misiones en esta zona. Pero bueno, las hemos hecho todas ya. A falta de la del mercader. Tenemos un pedazo de lobo que mola un montón. Es que parece un caballo, chicos. Yo me podría montar encima perfectamente, ¿eh? Vamos, el personaje. Tu hijo se ha ido con la chica. Tu hijo se ha ahogado al enredarse en las redes. No. Mi hijo. Pobre tío. Me excedí con él. El hijo del pescador. Y no me vas a dar nada. Es tú por mi culpa. Me excedí con él. ¡Voy disolver! Gente, que me lo cargo. Que me cargo al lobo sin querer. Bueno, chicos. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Que llevamos ya tiempo hoy de sobra, ¿vale? Nos hemos pasado un montón. Pero lo bueno es que vamos a ir ahora a la misión de Medusa. Y después haremos esto de aquí. Y volveremos aquí. Y ya solo nos falta esto. El resto de la isla está hecho por completo. Vale, chicos. Lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!